¡Suegan los bebis! ¡José del Rijo! ¡Hey, hey, hey! ¡Súper! Explícame cómo me olvido de todo, si tú verás tú y me dejaste solo Por mucho que intente no puedo olvidar a la persona que me enseñó a amar Y dame una oportunidad, aún no sé lo que hice mal Tú eres quien me enseñó a volar, ya no miras hacia atrás Si no, si no, si me olvidas, no puedo pagar el tiempo De que vale si no lo intento, si no, verás No, si no, es imposible olvidar todo lo que llevo adentro Mira, niña, si te pierdo, no saldrá el sol No saldrá el sol, no saldrá el sol He intentado olvidarte, pero es que no puedes, lo más importante Lo único que hice fue amarte, te di mis días como si de respirar se batase Y no me dejes volar Para luego caer en este mundo sin ti Se me hace imposible olvidar No puedo parar el tiempo De que más de si lo intento Si no volverá Se me hace imposible olvidar Todo lo que llevo dentro Mira niña si te pierdo No saldrá el sol Quiero tocar el sol Siempre contigo amor Y sabes que en este mundo No rezamos tú y yo Quiero tocar el sol Siempre contigo amor Y sabes que en este mundo No rezamos tú Se me hace imposible olvidar No puedo parar el tiempo De que más de si lo intento Si no volverá Se me hace imposible olvidar Todo lo que llevo dentro Mira niña si te pierdo No saldrá el sol Te deseo corazón Que te vaya bien la vida Aunque ya no sea mía Me acostumo al dolor Me conformaré Soñando con tus besos Se me hace imposible olvidar No puedo parar el tiempo Que me hace si lo intento Si no volverá Se me hace imposible olvidar Todo lo que llevo dentro Mira niña si te pierdo No saldrá el sol 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 No saldrá el sol